En tu futuro deberás y de mi vida nada puedo esperar Si no te vas Si en tu camino solo encuentras sobrenat Necesitas que hay un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y no viajas Por lo que mi Dios contigo partirá Si A donde vas Cariño mío, tu me amó la soledad Me nací por ahora si quieres de mi madre Solo me pido que te quedes una noche más A donde vas Cariño mío, tu me piensas a la vida A donde vas y noches que hablen vivo en la lluvia Hoy en el mundo no supino algo sin nada Oh, ande animal Oh, ande animal Oh, ande animal Oh, ande animal Con la luz tan apagada yo te quiero contar Los secretos de mi alma y no man No sé si me gusta mi amable Los tiempos y las sombras de la noche en un lugar Y aunque el amor se esconde entre nosotros nada más Con la luz apagada yo te quiero soñar Que tan rara ni nadie nos podrá separar La vida es muy amada, la vida se que nos deslizan Con besos y palabras, quien tiene la ansiedad Ay, amor, ay, amor Palabras de ternura que renuncia el corazón Y en una noche oscura que entiende el sol Ay, amor, ay, amor Por esta forma y palabras entre la ansiedad Se unieron nuestras almas en la felicidad Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor